Venga, Dan Tommi Ole, Dios Gas, 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 gas Ole, Dios Viva, viva Va, Dios Ole Si, señor Ole, Dios Hostia, que guapo Ole, Dios Va, puto guapo, Dios Ole Hostia, puto, Dios Ole Si, señor Oh Uah, Dios Hostia, puto, Dios Ole, Dios Hostia, puto Oh Molt bé Molt bé, ara girem Gas, 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 gas Ara girarem Molt bé, molt bé, pot ser el que vulgui Què, bé? Oh, hostia, anem Que bo, tio Tu Ha valgut la pena venir de Montblanc cap aquí? Que en què serem tu? Hostia, anem Enfes Embró Enfes 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 Oh 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 Que ve? Que guapo tio Hostia puta tio Eso dos micros es una caña, que puedes cerrar así, ojo, te interesa menos, se cerra A la izquierda menos, gas aquí, se interesa siempre, eh Hostia, Dios ¿Qué? Muy guapo, se m'ha enchencado las ulleres, pero bueno Se t'han trencat Sí, tiro Pero bueno, tengo unas rotas al coche, cap problema ¿Com es que se hagin trencat? Eh? Se t'han trencat No, pero el casco em va gran, amb el fer un clec Pero bueno, tira, tira Lo, 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 la Oh, 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 oh Wow ¡Buah! ¡Buah, no! ¡Mueve, Dios! Muy guapo, muy, muy, muy guapo. De verdad. ¿Has disfrutado? ¡Hostia, sí he disfrutado, tío! Se me han trencat las ulleres. ¿Soy roto? Sí. Se me han trencat las ulleres. ¿Qué? Se me han trencat. Semblaba en mortadelo, tío. Se me han... Se me han trencat las ulleres. Se me han trencat las ulleres. Bayón! Gracias.